A ver, ¿por dónde empezar? El sueño del pibe. Aquellos que nos gusta la cocina, nos gusta comer, y nos gustan los productos naturales. El aroma al vaca que hay en este momento, en este lugar, es increíble. José Roussiti está desarrollando, haciendo esto que se llama hidroponía. ¿Qué hace José? ¿Cómo te va? ¿Tanto tiempo? Yo quiero, yo quiero, quiero tener esto en mi casa. Decime una cosa, en esos caños, son caños de PVC, crecen estas cosas. ¿Sí? O sea, la hidroponía es una huerta urbana en donde se cultiva sin tierra. O sea que te podés armar una huerta en el balcón, en el patio, o en una terraza. Tengo una pared en el patio de mi casa que no tiene nada, al cuente. Perfecto. Perfecto. Se puede armar tranquilamente y podés tener verdura todo el año. ¿En qué se compone esta...? Vos, pará, pará. Vos me decís que esta lechuga que se ve increíble está cultivada ahí en ese caño. En esos caños, exactamente. Yo había escuchado, la verdad, había escuchado de esto, pero digamos, nunca he tenido la oportunidad de... Miren, parece de fotografía, increíble. Y esto se instala, por ejemplo, en una terraza. En una terraza. La estructura está compuesta por una base de perfilería metálica, que se usa para el durlo. Por ejemplo, caños de PVC, que es el que se usa para los desagües, en cualquier casa, a los cuales se le hacen unos agujeritos en donde se colocan las plantitas. Por ese caño circulan los nutrientes, que es el alimento de las plantas. A través de una bombita. A través de una bombita y un timer, que le da ciertos tiempos. Porque no necesitan agua todo el día. Y ese líquido, ¿qué es eso? ¿Fertilizante? Esos son los nutrientes. Ahí van por un tipo... se levanta por esas bombas, va a la punta de los caños, cae y se recupera. ¿Ahí qué estás midiendo? Ahí estamos midiendo la conductividad de los nutrientes, para saber cómo está. Si está bien, si está mal, si le falta o si le sobra. Por ejemplo, esa estructura que estamos viendo ahora es en 110. Ahí estamos viendo germinación, que es la primera etapa, en donde se pone en el caño de 63. Se le da de 15 a 20 días y después se pasan a los caños más grandes, en donde se le da la terminación. A ver, dos cosas en esto. Primero, pensando en la gente común, digamos, que tenga ganas de tener algo natural. Mirá los tomates, me muero. ¿Eso es un tomate? Tomate cherry, tomate perito. Yo no sé... Vení, Marito, vení, vení, vení. ¿Usted probó alguna vez? Yo, en algún momento, creció una planta de tomate, no sé cómo. Me habían regalado semillas que yo en el patio de mi casa y creció. Un tomate natural, o sea, sin nada... ¿Usted probó alguna vez? No tiene nada que... Pero nada que ver con el que usted compra. Y voy al otro que quería decir. Para la gente común y que tenga ganas de comer algo natural, bueno, va por un lado. Pero por otro lado, muchos han descubierto en la verdulería, en lo verde, en este tipo de productos, una salida laboral. ¿Por qué? Porque en esta pandemia hubo que reinventarse de muchas formas. Y algo que no se dejó de consumir en ningún momento son las frutas y verduras, justamente. Por eso han proliferado, no solo en Santa Fe, en muchísimos lugares, verdulerías. La gente necesita comer cosas frescas todo el tiempo. Y más de uno está viendo esto y dice, ping, mira, tengo tiempo. Tengo el patio de mi casa. ¿Puedo hacerlo? ¿Requiere una inversión muy grande, José? No, no es una inversión muy grande. Yo lo estoy haciendo por hobby. No es por cuestión comercial. Pero te pueden llamar. Vos lo podés instalar a esto. Te pueden llamar. A través de Hidroponia Santa Fe. Se contactan con nosotros y vamos. ¿Qué es Hidroponia Santa Fe? ¿Una página de Facebook? Es una página de Facebook en donde tenés los distintos tipos de kit que se pueden armar y si no se arman a medidas. Yo quiero solamente 4 metros de tomate cherry. ¿Puedo hacerlo? Puedes hacerlo. Puedes hacer desde tomate, pimiento, berenjena, lechuga, rúgula, sí. ¿Fortuna de sanar y pimiento? Exacto. ¿Zanahoria ya no porque es otro proceso? No, en zanahoria se puede hacer pero ya no es en agua sino en sustrato. ¿Fortuna sale de zanahoria? No, no. Pero el tomate cherry, amigo, escuchá, por ejemplo, desde que vos instalás hasta que empezás a obtener los primeros productos, ¿cuánto tiempo pasa? Por ejemplo, la lechuga vimos en el tema de la germinación son 10 días. Después se pasan a los caños que estuvimos viendo hace un rato. Son otros 10 días más y en 40 días está la planta como la estás viendo ahí. Vos me decís que en la terraza de mi casa yo en 40 días puedo tener esta. Tenés esa planta. Y la ventaja, que muchos la están comercializando así en bolsitas con la raíz. Entonces, es una planta que tiene mucho más tiempo de duración. Podés llegar a tu casa y la pones en un frasco con agua y vas sacando las hojas que vas necesitando día a día. Yo sé que después de esto van a llover los mensajes a nuestro WhatsApp. Pueden hacerlo, pero voy a decir, ¿cuál es el dato? Hidroponia Santa Fe, página de Facebook. Hidroponia Santa Fe. Que te consulten ahí porque va a haber un millón de consultas. Porque, insisto con esto, la gente tiene tiempo, está en la casa todavía, hay mucha gente que sigue haciendo la cuarentena. Por ejemplo, población de riesgo, siguen haciendo cuarentena. Y se les acaba de decir, yo, esto me interesa, esto me gusta. Gracias. Por ejemplo, en mi caso, esto lo inicié el 2 de enero, hace poquito. Como un hobby para hacer una huerta chiquita. Y terminé con una huerta de 440 plantas. En la terraza de mi casa, sin tierra. No, no, yo, aquello que es, este, ¿cómo es? ¿Acelga? Eso es acelga. Eso que vemos en la imagen es repollo. Ah, eso es repollo. Ahí tenés, eso es acelga, lo que yo te traje. Eso no tierra nada. Nada, nada. Circula sobre agua con nutrientes y con eso se alimenta la planta. Lo justo y lo necesario. Yo quiero, o sea, yo quiero. Me echan de mi casa, si vos tenés lugar, yo voy para allá. Pero yo quiero. Ahí tenés, lechugas. No, no, es tremendo. Yo, insisto, yo ya había escuchado sobre esto, pero nunca lo había visto de esta manera. O sea, una terraza. Y me decís que empezaste con esto el 2 de enero. O sea, ahora, hace nada de tiempo. Nada. Impresionante. No, no, no. Ay, me desespero. Y lo bueno es que estamos con el tema de la comida sana. Esto es producto totalmente orgánico. Que no se utiliza en agroquímicos. Al no estar en contacto con el suelo. Escucha, lo último. Ahora que viene el invierno, ¿cómo hacés con el tema de heladas o con el tema sol una media sombra? Una, o sea, en verano es una media sombra y en invierno es un tipo invernadero. Sí, un nylon transparente con difusor de rayo y protección solar. Incluso un mecanismo para... No, no, fijo, fijo. Vernadero fijo. Vernadero fijo. Exacto. Oh, yo quiero esto. Me va a picar la cabeza durante mucho tiempo, José. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a vos por recibirme. Piedro Poña Santa Fe. Vos sabés que me va a picar la cabeza esto durante... Como usted, seguramente. La posibilidad de acceder a estos productos en la terraza, en el patio, en un balcón, no sé, tremenda la cantidad de consulta que van a entrar. Hablando, pues estamos pensando siempre en función de comida, ¿vio? O sea, siempre, no sé por qué, siempre en función de comida. Hablando de comida, ya hice los bollitos. Germán, ¿ya están hechos los chipacitos, digamos? ¿Ya están? Sí. Sí, sí, ya tengo la masa hecha. Estuve haciendo previamente para ya mandar al horno. Te voy a mostrar, eso se va a sacar, se puede hacer o un chorizo, ir cortando los pedacitos de chipac, o si no, agarramos un bollito, los hacemos bolita, como estoy mostrando acá, y ahí van a la bandeja. Claro. Y para hacerlo relleno, un poquito más grande, y usamos jamón, en este caso jamón y queso, lo rellenamos, lo tapamos y hacemos un choricito, como se muestra acá en la bandeja, y de esa forma vamos a llevarlo al horno, a un horno de 190 grados aproximadamente, durante 15 y 20 minutos. Germán, escuchá, ¿dónde puede ver la gente volver a ver esta receta? Porque yo sé que más de uno se lo ha enganchado. Sí, sí, obvio. La receta esta la pueden ver con todo el gramaje para hacerlo, en Germán Nether, es mi Instagram, y ahí vamos a tener todos los datos y todo lo que vamos a estar haciendo. Qué rico. Bueno, yo quiero probar uno antes de que terminemos, así que metelo. Sí, sí, obvio, obvio. Gracias, querido, bienvenido. ¡Ay, los chipacitos! ¡Ay, qué bonito! Vamos a lo próximo, como siempre, vamos a visitar una muestra para sacar ideas que tengan que ver con nuestra casa, lógicamente. Y atención, en este caso, algo que tiene que ver con los techos altos, aquellas casas, aquellas familias que tengan techos altos, presten especial atención. Nos vamos a Estilo Pilar. Cambiamos de rincón, salimos de algunos rincones de trabajo y entramos a rincones plácidos de hogares o de departamentos chicos con ambientes que nos proponen, por un lado, como algo notable, materiales que del techo hasta el piso nos sorprenden. Tal el caso de esta barra con un cuarzo traslúcido que le da un efecto sorprendente. Ya no es una cuestión de gustos, simplemente es una cuestión de respetar propuestas en las que ciertos materiales toman distintos usos a los habituales. Del mismo modo, tenemos en ese cielo raso que veíamos al principio, una manera de disimular grandes alturas a través de caminos suspendidos, que son los que le dan esa sensación de que esto es mucho más cálido como ambiente que como sería en la versión del que tenemos a nuestra derecha, en el cual el techo y el revestimiento y la altura del espacio parece llevarnos la vista y el aire muy hacia arriba, con lo cual se contiene mejor el espacio a través de una especie de pérgola interior en la que luego se matiza con algunas luces que le dan un sentido como bien acotaban aquí, tipo oriental. Es una versión pacífica al lado de una muchísimo más movida que es la de la barra que hemos observado.